Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Mi nombre es Brandon, soy especialista en aulas virtuales y vamos a comenzar con el curso de Chamilo. Nosotros vamos a trabajar este curso en diferentes capítulos, donde le voy a explicar paso por paso cómo desarrollar su propia aula virtual, ya sea de la instalación, de la creación de cursos, de los roles de usuario, sea como alumnos, profesores, administradores, el tema de actividades, evaluaciones, exámenes, todo eso lo vamos a trabajar en este curso paso a paso. No se preocupen que Chamilo, a diferencia de otras plataformas como Moodle, por ejemplo, Chamilo es mucho más sencillo, mucho más intuitivo. Así que vamos a explicar un poco mejor y de alguna manera también indicarles algunas de las, digamos, los cuestionamientos que tienen por lo general los alumnos que vienen a ser con referencia a, oye, ¿cuál es mejor? Moodle o Chamilo, ¿no? Ustedes sabrán que Chamilo es una plataforma de hablas virtuales igual que Moodle, también una plataforma de hablas virtuales y estas dos plataformas compiten mucho. Realmente la que está más posicionada es Moodle, utilizado más por universidades, ¿no? Instituciones grandes con múltiples alumnos, la herramienta es muy compleja, es muy configurable, pero también el grado de dificultad aumenta. Es un poco más complicado capacitar a profesores en cuanto a las herramientas como Moodle. Muy diferente a Chamilo. Chamilo es bastante intuitivo, muy fácil de usar y de trabajar, ¿no? La plataforma te muestra de manera agradable, ¿no? Y no tan complicada como crear tus cursos, tus exables, incluso para el alumno. Y esa es una gran ventaja, la experiencia de usuario. La experiencia del alumno en Chamilo es mucho más agradable que la experiencia que tiene un alumno cuando interactúa con Moodle. Así que, teniendo claros sus puntos, quiero que entiendan por qué muchos consideran que Moodle es para plataformas universitarias, digamos así, para universidades en sí, y Chamilo más utilizado para colegios. Eso es por el nivel de dificultad que tienen con uno y otro, ¿no? Pero la verdad, los dos son muy potentes. Ahora me preguntan muchas veces también, Brandon, ¿cuántos alumnos puedo matricular en mi plataforma de Moodle? Oh, Chamilo, ¿qué? De repente porque Moodle está hecho más por universidades, ¿soporta más que Chamilo? Para nada. Eso no tiene que ver. En realidad, los dos soportan miles de alumnos. Aquí el asunto está, es que en qué servidor vas a almacenar tu aula virtual. La falla no se da por el tema del sistema que estás utilizando, sino por los servidores con los cuales estás trabajando. Es un punto muy importante que un poco más adelante se lo voy a explicar, pero los hosting, los servidores donde se encuentre tu aula virtual, qué calidad tenga, qué características van a influir mucho en el buen funcionamiento de tu aula, ¿sí? Siendo un poco, regresando un poco más a Chamilo, en este caso, como les comenté, es muy sencilla de instalar y personalizar. Ahora vamos a hacer dos tipos de instalaciones, ¿ok? Una instalación local en su computador como un programa para poder practicar y aprender mucho mejor, Chamilo, y otro que va a hacer en la nube, o sea, por medio de un hosting. Vamos a aprender a hacer las dos instalaciones. De hecho, que instalarlo en local es un poco más complicado. Y van a verlo ahora. Yo siempre recomiendo trabajarlo todo en la nube, pero tengo que enseñarles las dos maneras, para que ustedes comprendan mucho mejor, para que puedan platicar también con Chamilo, ¿no? Muy ligero. Lo que minimiza es la inversión de recursos técnicos. Muy bien. Que facilita el mantenimiento y actualización. Es multidioma, en este caso, trabajar con idioma español. Cuéntame con múltiples herramientas para cursos online. Muy bien. Quiero que entienda también que muchos me preguntan, Brandon, oye, ¿tengo que pagar algo por Chamilo? ¿Tiene una licencia de pago para colegios, universidades? No. No tienen que pagar. Chamilo es un software libre, o sea, es el código abierto. Pueden utilizarlo y no van a pagar ninguna mensualidad, ni nada, ¿no? Ustedes pueden descargarlo, subirlo a sus servidores y empezar a trabajar sus cursos, tener a sus alumnos y no van a pagar ningún derecho. Es libre. Lo que a veces se cobra es por las plantillas o aplicaciones extra que se pueden, que pueden, ah, o sea, complementarse con Chamilo, ¿no? Eso también pasa con Moodle. Así que no se preocupen. Por lo general, yo creo que para hacer una aula virtual, no necesitan instalar una aplicación. Yo creo que pueden comenzar con algo básico y, este, interactuar con sus alumnos con una plataforma de ese tipo, ¿no? Ya tienen todo ahí integrado. No creo que sea necesario instalar nada más, ¿no? Para comenzar está bien. Ahora, vamos a, bueno, aquí les muestro una imagen de lo que es Chamilo, ¿no? Eh, la parte 2 se encuentran los cursos, ¿no? Estos son los bot, los íconos que se presentan, los cuales pueden ser activados o desactivados, ¿no? Si ustedes quieren hacerlo más simple, se pueden desactivar. Ya lo van a ver más adelante. En este caso, hay una plataforma, se dan cuenta que es bien intuitiva, es amigable, ¿no? No es tan compleja como lo es Moodle. A ver acá, vamos a explicarles algo más y lo pongo aquí como tema porque es una consulta muy frecuente, frecuente entre los alumnos, ¿no? Algunos me dicen, Brandon, quiero empezar a vender cursos, así como tú lo haces, ¿no? ¿Qué, este, qué plataforma Moodle o Chamilo? ¿Cuál de los dos me recomiendas? Y primero ustedes deben entender que hay una diferencia en una web donde tú puedes ofrecer tus cursos, donde tú puedes promocionarlos y otro es el aula virtual interna donde tú ofreces el curso, donde el alumno, este, puede, no sé, donde tú brindas, mejor dicho, donde tú brindas el curso. Una cosa es el lugar donde tú lo promocionas, que es la web, y en otro lugar es el lugar donde tú lo das, ¿no? Que viene a ser el aula virtual. No siempre están, no, no es lo mismo, ¿ok? En este caso, para el desarrollo de plataformas de páginas web, que se conocen como CMS, tenemos a Yugla, a Wordpress, a Drupal. Por ejemplo, para aterrizar un poco, de manera más real, ustedes pueden ver que aquí tengo mi sitio web. Pueden entrar como CMSWebEmpresas.com, en donde yo ofrezco cursos, ya sea presenciales o virtuales, ¿ok? Entra cualquiera de los cursos, pueden revisar ahí el plan de estudio, matricularse, no sé, toda la información. Pero aquí es el lugar donde yo estoy presentando, promocionando mis cursos. Ahora, cuando un alumno se matricula, digamos así, y se inscribe al curso, yo el servicio de enseñanza, donde el alumno va a poder ver los videos, descargar los documentos, no es acá, ¿ok? Aquí se instala la web y está en un dominio, en un punto com, pero cuando el alumno ya se loguea, aquí en la parte inferior pueden ver que hay un botón, hay un clic, es una integración nomás, y aquí está. Voy a hacer la sesión porque tiene una sesión abierta de una aula virtual. Voy a entrar de nuevo, ¿sí? Porque está abierta una sesión. Voy a entrar aquí, el enlace, a aula virtual, y aquí me pide mi usuario y contraseña. Ok, quiero explicarles una cosa. Esto es otro sistema. No es el mismo de la página web. Ok, ese es un sistema para páginas web, y esta recién es mi aula virtual. Son dos sistemas diferentes. Muy bien. Digamos así que en un momento se me malogra la web, el aula virtual no se va a dar afectada, pues son sistemas distintos, instalados en carpetas diferentes, también es un directorio. Por ejemplo, la página web está instalado en el dominio, acá, pero el aula virtual está instalado en un directorio llamado aula virtual. Yo puedo ingresar con mi usuario y contraseña. Creo que tengo uno por acá que está funcionando. Voy a ver si acepta. Veamos. Ok, mira, aquí yo tengo acceso a tres cursos, ¿no? No tengo a seis cursos aquí. Pueden verlo, puedo ingresar a cualquiera de ellos. Y aquí está, ¿no? Esta no es una plataforma, no es ni Moodle ni Chamilo, es una plataforma más personalizada, pero más simple. Que el alumno puede ver los videos y puede descargar dos documentos, ¿no? Pero no es ni Moodle ni Chamilo, es una plataforma más simple. En cambio, aquí yo no puedo hacer evaluaciones, ¿eh? A diferencia de los dos sistemas. Aquí no puedo hacer evaluaciones. Puedo presentar los videos, el alumno puede descargar los documentos, algunos recursos. Es una plataforma más simple, pero bastante intuitiva. Entonces, entre Moodle y Chamilo, tenemos que diferenciar dos cosas. A veces, la multifuncionalidad de la herramienta puede ser tan buena, pero puede tener tantas cosas que al alumno la aturde, ¿ok? En cambio, hay herramientas que son más intuitivas, pero no tienen todas las opciones. A veces traficamos funcionalidad por experiencia de usuario. Va a depender. En mi caso, bueno, yo utilizo una herramienta mucho más sencilla, simple, y bueno, para evitar mis cursos, pero el alumno ya sabe, es muy fácil de interactuar, ¿no? En este caso, quiero aquí que tengan la idea muy clara de lo que es una página web y un dominio donde se instala esa página web y un aula virtual que está en un directorio, ¿no? En una carpeta que viene a ser otro sistema. Para el tema de páginas web, como les comenté, nosotros tenemos a Joomla, Wordpress y Drupal. Son sistemas muy potentes para el desarrollo de páginas. Mi sitio está hecho con Joomla, por ejemplo. Aquí está. Doy curso sobre desarrollo web con Joomla. Muy bien. Y si ustedes quieren un sitio web para vender cursos, yo les recomiendo trabajar de repente con Wordpress porque tiene mejores plantillas, ¿no? A ver, les muestro para que tengan una idea. Wordpress es un curso que también les recomiendo que lleven. A ver, voy a ir a un lugar donde vienen plantillas de Wordpress, ¿ya? Team Forest, por ejemplo. Team Forest es un mercado de plantillas. Si yo me dijo aquí a Wordpress, y por aquí en el buscador pongo e-learning, ¿no? Que es básicamente educación virtual. Voy a encontrar aquí una serie de plantillas para páginas, para, bueno, sitios web de educación donde yo puedo vender mis cursos, ¿no? Ahora voy a bajar todo esto. Voy a mostrarles uno que estamos ajo. Ojo, sí, esto no son gratuitas, son de paga, ¿eh? Son de paga. Miren los precios, pero sí, para tener toda esta funcionalidad necesitamos una plantilla de paga, ¿no? Instalada en Wordpress, que es el sistema administrable. A ver, voy a mostrarles una, que yo trabajé un proyecto hace poco. A ver, veamos. Ustedes bien pueden entrar aquí y empezar a revisar para trabajar con alguna de estas plantillas en el sistema Wordpress, claro. Por ejemplo, este, Master Studio. Vamos a ingresar. A ver, voy a ingresar. Aquí voy a previsualizar. Esta plantilla tiene una serie de diseños y tengo que elegir uno de ellos. Por ejemplo, digamos que me interesa este. Muy bien. Lo perfecto. Ustedes pueden ver este sitio web de educación, ¿no? Esto no es una aula virtual. Ojo, esta es una página web donde se ofrecen los cursos, que es diferente. ¿No? Y por acá están los cursos. Lo pueden ver acá abajito. Yo puedo ingresar a cualquiera de ellos. Por ejemplo, este de acá. Voy a ir al curso. ¿Dónde se va a presentar a mí? Una imagen, la duración, la lectura, videos, ¿no? La currícula. Perfecto. ¿Ven todo cómo se presenta el curso? Incluso se puede añadir un botón para vender el curso en sí. ¿Ok? Esas son las plantillas que se utilizan para vender sus cursos y un sistema para trabajar con ellas es Wordpress. Muy bien. Disculpe que me tome mucho tiempo en explicar esto, pero es muy frecuente las dudas de los alumnos con referente a una aula virtual y un sitio web. Entonces tengan eso clarísimo, ¿sí? Ahora, yo trabajo con John la bastante, pero si en algún momento ustedes quieren comparar, les quiero aquí mostrar una herramienta que utilizo mucho para comparar las tendencias de búsqueda. En Google, por ejemplo, hay una herramienta que se llama Google Tendencias. Yo voy a Google Tendencias y me ubico aquí en Google Trends, que es la herramienta. Bueno, así se llama realmente Google Trends. Yo puedo hacer comparativas entre cuáles son, cuál, qué palabra tiene la mayor búsqueda en Google, ¿no? Por ejemplo, voy a poner Jungla, que es el sistema para páginas web. Uy, lo escribí acá. Jungla, que es el sistema para páginas web. Pongo acá comparar con Wordpress y lo comparo aquí con Drupal, que es para páginas. Ok. Muy bien. Y puedo observar aquí las tendencias en Google, ¿no? Por años, en este caso está hace doce meses, ¿no? Pero se dan cuenta que el rojito que es Wordpress está, está, claro, mira, ha aumentado mucho más incluso, ¿no? Le gana a Jungla y a Drupal. Entonces aquí puedo encontrar, estoy buscando en España, ¿qué tal si lo busco en Perú? A ver, cada uno ponga su país. Ok. Y viene como Wordpress gana, ¿no? Si lo ponemos, no sé, los últimos, desde 2004 hasta el día de hoy, 2020 ya, miren como Wordpress está posicionado, ¿no? Por eso si van a hacer una página web, un sitio web, perdón, para vender cursos, les recomiendo el sistema Wordpress y trabajar con plantillas profesionales como les acabo de mostrar hace un momento, ¿no? Y empezar a ofrecer sus cursos para luego impartirlos ya en plataformas de educación virtual como Moodle o Chamilo. Muy bien, ¿ya entendieron la idea? Perfecto, regresemos por acá. De la misma manera, quiero presentarles un poco aquí a lo que son los sistemas para tiendas virtuales. Alguno de ustedes de repente quiere vender, no sé, libros o no sé, algún producto en una tienda en donde la gente pueda adquirirlos, pagar por ellos, ¿no? Plataformas para las tiendas virtuales tenemos a Magento y a PrestaShop, son muy potentes, ¿no? Y para darles un ejemplo, más o menos, veamos aquí, voy a poder, Rosatel, que es una página muy conocida, un sitio web bastante conocido, donde yo puedo poner, por ejemplo, aquí voy a caja con rosas, es un poquito lento, pero ya bueno, vamos a caja con rosas, vamos aquí a las rosas y yo puedo ver el producto, puedo ver el precio y un botón para llegar a mi carrito y comprarlo, ¿no? Eso es una tienda virtual principalmente, ¿no? Así que diferencia un poco de lo que es un sitio web, ¿no? Como lo hemos cerrado, donde yo ofrejo mis cursos, y otra cosa es una tienda donde se venden productos. Por eso aquí le dejo algunos sistemas para tiendas virtuales. Por favor, me olvide decirles, ya sea Google, Adrupa, Wordpress, que son CMS para páginas web o Magento y PrestaShop que son para tiendas, todos son gratuitos, son software libres que uno descarga y se los puede subir en sus propios servidores, ¿ok? No se paga nada. Teniendo esa introducción mucho más clara, ahora sí me voy a lo que es referente a las aulas virtuales. Como les comenté a su momento, las aulas virtuales, tenemos dos principales, Moodle y Chamilo, que son sistemas de código abierto, son software libres, ¿ok? No estamos pagando, no vamos a pagar nada por esto. ¿Sí se va a pagar por qué? A ver, para explicarles un poco mejor. ¿En qué se paga? Bueno, se puede pagar en repente comprar plantillas. Por ejemplo, hace un momento les mostré la página donde yo compraba, podía comprar plantillas de Wordpress. Pero también por aquí hay, mira, CMS y tenemos a Moodle, por ejemplo. Aquí hay plantillas para aulas virtuales en Moodle. Ahí también hay. Y estos sí ya son para aulas virtuales donde el alumno se va a loguear y, bueno, pues va a ver sus cursos, ¿no? Y puede ir a ver los videos, hacer exámenes y todo, ¿no? Y también plantillas para eso. No confundir, por favor, el tema de sistemas con las plantillas, ¿ok? El sistema en este caso es Moodle y su plantilla aparte que le da el diseño. Es como si yo fuera el sistema y soy Brandon, mi cuerpo viene a ser el sistema y la plantilla es la ropa que me pongo. Tómelo de esa manera, ¿ok? En este caso, aquí vamos a tener nosotros a Chamilo y a Moodle, dos plataformas de aulas virtual libres, ¿ok? Y ahora la pregunta está, ¿cuál de las dos sería mejor? Se habla mucho que por la complejidad de Moodle, ¿no? Y por la gran cantidad de configuraciones que tiene, lo utilizan más para instituciones, digamos, instituciones o universidades, ¿ok? Y Chamilo, como es más intuitivo, más fácil de entender, lo ve más como tema para colegios, ¿no? ¿Por qué? Porque, tengan en cuenta una cosa, el nivel de aprendizaje en Moodle es más complejo, ¿ok? Sí, o sea, yo edito capacitaciones en diferentes instituciones y veo cuando trabajamos con alumnos y enseñamos Moodle, ¿no? Profesores, mejor dicho, en este caso, para instituciones educativas, enseñamos a los profesores, los profesores sufren un poquito en aprender Moodle porque tienen muchas configuraciones y a veces se lo pueden olvidar. Por eso, en nuestras capacitaciones siempre damos apoyos en aulas virtuales para que puedan repasar, ¿no? En cambio, en Chamilo es otra historia. Los profesores aprenden mucho más rápido, lo entienden, los captan. No tienen en cuenta que una de las más grandes inversiones en aulas virtuales es cuando la institución educativa paga a una empresa capacitadora y les tiene que enseñar a los profesores a subir sus cursos en estas plataformas, ¿no? Cuando se trata de Moodle, ¿no? Es un poco más complicado. En cambio, en Chamilo es mucho más sencillo. Ahora, eso no quiere decir que Chamilo sea peor que Moodle. Para nada, ¿ok? Para nada. Los dos son muy potentes. Sólo que la experiencia de usuario y la funcionalidad varían un poco. Muy bien. En este caso, Moodle de Chamilo, vuelvo a repetir, son gratuitos. Vamos a compararlos ya en el mercado, ¿cómo van? Otra vez voy a regresar a mi herramienta de Google de Tendencias. Vamos, por aquí estaba. Aquí está, Google de Tendencias, ¿no? Ahora voy a poner acá Moodle. Y aquí pone un Chamilo. Aquí voy a borrar Drupal porque esto no es para páginas web. Muy bien. Moodle y Chamilo. ¿Ok? Puedo observar que, de hecho, que Moodle es más antiguo, ¿no? Y se ha posicionado y le gana totalmente. Vamos a poner aquí los últimos 12 meses, ¿ya? Los últimos 12 meses, último día, 7 horas, 30 días, 12 meses. Y observamos que, de hecho, que Moodle ha repuntado bastante ganando a Chamilo. Pero, ok, eso no significa que Chamilo sea malo, ¿no? Solo que Moodle, como es más viejo, es más conocido. La gente busca más Moodle. Pero, en realidad, y he escuchado a muchos profesores decir que que prefiere trabajar con Chamilo para colegios porque es mucho más intuitiva. Y la verdad, es bastante potente. No se preocupen porque no quiere decir que Chamilo sea mala. Solo que Moodle tiene más mercado ganado, en este caso, ¿no? En Perú hay competencia porque, digamos así, hay muchas instituciones educativas que utilizan Chamilo aquí en Perú. Por eso hay competencia un poquito, ¿no? Pero si vamos a otros países, y no los quiero desanimar, pero las cosas como son. En España, por ejemplo, se utiliza puro Moodle. No hay Chamilo. No, en este caso. Vuelvo a repetir, no se preocupen por eso. Chamilo es bastante bueno, incluso en comparación de herramientas. Podría ser que Chamilo tiene más herramientas. Solo que Chamilo relativamente es nuevo a comparación de Moodle, ¿no? Y la verdad, yo para un colegio utilizaría bastante bien, utilizaría Chamilo más que Moodle, la verdad. Para institución educativa, sí, pero debo tener un presupuesto bien fuerte para un soporte y para capacitar a todos mis profesores. Y el tema de capacitar debe ser constante, porque la verdad es que es tan complejo que en Moodle pueden confundirse los profesores y no saber cómo subir su material. En cambio, en Chamilo, eso es mucho más fácil. Vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir.